Buenas tardes. ¿Cómo están en Álvaro Obregón? ¿Cómo están las mujeres de Barrio Norte? ¿Cómo están las mujeres del Olivar de Córdoba? ¿Están contentos? Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida de verdad con todas, con todos ustedes, doblemente porque se están mojando, porque están en la lluvia y nos están acompañando. Un aplauso para todas ustedes, para todos ustedes, por ese regalo que nos están haciendo el día de hoy. Pero quiero decirles que por supuesto que vale mucho la pena este encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Y que lo vamos a tratar de hacer muy rápido para que no nos estemos mojando, pero quiero aprovechar que están aquí. Quiero decirles que es muy importante lo que viene para esta ciudad el próximo primero de julio. Y que necesitamos de todo el apoyo de ustedes para que en estos casi 80 días que tenemos de campaña vayamos a hablar con toda la gente de esta ciudad. Es muy importante porque el próximo primero de julio se va a decidir el rumbo que va a tomar nuestra ciudad los próximos seis años. De eso se va a tratar. Y es muy importante porque se trata de nuestras vidas, de lo que queremos para nuestros hijos, para nuestra familia. Y necesito que me ayuden a decirle a la gente de Álvaro Obregón que lo que van a tener los capitalinos en sus manos el próximo primero de julio son dos alternativas. Una que ustedes ya la conocen, una que está engañando a la gente, que le está diciendo que es Morena quien le puede resolver los problemas a esta ciudad y que la invita a hacer política del pasado, donde todavía dicen que un solo hombre va a poder resolver los problemas de esta ciudad. Eso no es cierto. Eso no va a pasar porque los problemas de esta ciudad obligan a que seamos muchos los que trabajemos para sacarla adelante. Por eso nos juntamos el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, para lograr tener esta coalición que nos permita ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas de corazón. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que justo con ese ánimo, justo con ese entusiasmo, necesito que me ayuden a recorrer las calles de esta delegación. Que vayamos a recorrer todas las calles, que vayamos a tocar puertas, pero lo más importante, necesito que me ayuden a tocar corazones, que vayamos a hablar con la gente, que le digamos a la gente que este es el proyecto que le sirve a la ciudad, el proyecto del frente, porque aquí ya vemos hombres y mujeres que vamos a trabajar, como lo hemos hecho todo este tiempo, para ayudar a la gente de la ciudad. Y como muestra un botón, ustedes conocen a Leonel Luna, un hombre que ha estado en las buenas y en las malas, con la gente de Álvaro de Bogotá, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí es cierto? Bueno, pues así como ustedes conocen a Leonel y les consta que en las buenas y en las malas él está con la gente de Álvaro de Bogotá, así somos muchos y muchas las que estamos en el frente, dispuestos a trabajar por la gente de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes hacen de verdad que se me enchine la piel. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos ha hecho ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que todo ese cariño, todo ese entusiasmo es bien correspondido. Por eso necesito que me ayuden a decirle a la gente que esta elección del primero de julio no solo se va a tratar de ver qué mujer va a ganar la jefatura. Ustedes saben que va a ser una mujer la que se va a quedar al frente de esta ciudad. Pero es muy importante, es muy importante que me ayuden a que la gente tenga claro qué mujer es la que le conviene a esta ciudad. Y yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Esta ciudad no le sirve a una mujer que tenga que pedir permiso para tomar las decisiones que requiere esta ciudad. A esta ciudad no le sirve una mujer que cuando ve problemas se esconde, no da la cara y no sale adelante por su gente. Y ustedes saben de quién estoy hablando. No son mentiras, no son difamaciones. Así es como ha actuado la candidata de Morena. Y es muy importante que le digamos a la gente. La gente debe saber que es con la candidata del frente, con Alejandra Barrales, con la que vamos a lograr hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Esa es la razón por la que queremos ganar la jefatura. Y les quiero decir qué es lo que tenemos que hacer. Les quiero decir... Claro que vamos a ganar. Vamos a ganar porque ustedes nos van a apoyar. Claro que vamos a ganar. Les quiero decir por qué es importante que vayamos a buscar ese apoyo. Es muy importante porque necesitamos platicarle a la gente qué vamos a hacer para ayudarla. Qué necesitamos hacer para que esta sea la jefa de todas las ciudades. Es muy importante que la gente sepa que cuando yo llegue a la jefatura de gobierno voy a trabajar como me comprometí en la precampaña. Les dije que cuando llegue a la jefatura de gobierno voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Vamos a ayudar a las mujeres y esta semana pasada... Vamos. 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 Quiero que me ayuden a platicar a la gente de esta ciudad, de su delegación. ¿Qué vamos a hacer para sacar adelante a las familias de esta ciudad? Esta ciudad tiene un millón de hogares que están encabezados por jefas de familia. ¿Qué quiere decir eso? Son mujeres que aunque tengan al marido son las que llevan el dinero a la casa. Porque el marido está enfermo o porque por alguna razón ellas son las que llevan el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyarlas y vamos a darles una transferencia económica de 2.500 pesos mensuales. Vamos a ayudarlas porque queremos a las mamás. ¡Sí se puede! 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 De eso nos vamos a encargar. ¡Sí se puede! Pero es muy importante que le digamos a la gente por qué las vamos a ayudar. Necesitamos que haya mamás y papás cuidando a sus hijos. Es la única forma en la que vamos a resolver los temas de la delincuencia, de la violencia y de las adicciones. Por eso Leonel lo acaba de decir hace un momento. Necesito que me ayuden a decirle a la gente. Y quiero aprovechar para que pasemos la voz. La gente tiene que saber que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno, no vamos a permitir que haya más niños abandonados en esta ciudad. Los papás que les guste andar teniendo muchos hijos, nos da mucho gusto. Nada más que les vamos a advertir. Cuando llegue a la jefatura de gobierno, aquellos padres que no se hagan cargo de sus hijos, los vamos a obligar. Los vamos a sancionar porque no vamos a permitir más niños abandonados. Necesitamos que se hagan cargo de sus hijos. Que tengan todos los hijos que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos. Porque los vamos a obligar a que le cumplan a la familia. Es muy importante porque es la única forma en la que vamos a tener a nuestros hijos en buenas condiciones. ¿No es cierto? ¡Sí! Y esta no es ninguna consigna contra los hombres, ¿eh? Porque aquí también, estoy segura, hay muchos hombres que han crecido sin su papá. ¿No es cierto? ¡Sí! Bueno, esto es simple y sencillamente porque es lo más importante que tenemos, nuestros hijos y nuestros jóvenes. Por eso lo vamos a hacer. ¿Me van a ayudar a lograrlo? ¡Sí! ¿Me van a ayudar a pasar la voz? ¡Sí! Bueno, pues es muy importante y solo quiero concluir dándoles más herramientas para que vayamos a hablar con la gente en esta campaña. Necesito que le digamos a la gente que es muy importante que ahora que vamos a decidir qué mujer es la que le conviene a esta ciudad, es muy importante que la gente sepa que esta ciudad necesita a una mujer que conozca a la gente de esta ciudad, que conozca esta ciudad. Y ustedes saben que como muchas y muchos de los que están aquí, yo también vengo de la cultura del esfuerzo, que en español eso quiere decir que vengo de rifármela igual que ustedes para salir adelante. Y que me da mucho orgullo reconocer y recordar mis orígenes. Yo nací en una colonia del centro, una colonia popular como esta, pegada a la Merced, pegada a Tepito. Y les quiero decir que contra todo pronóstico, cuando muchos podrían decir que las probabilidades en esas condiciones de salir adelante son muy pocas, yo les quiero decir que yo nunca me he creído eso de las probabilidades. Por eso ahora que me vienen a decir que las probabilidades de ganar la elección están en otro lado, yo les digo que eso no va a pasar. Porque yo he vivido en carne propia y he probado que uno puede salir adelante construyendo posibilidades. Yo nunca me he acomodado en las probabilidades. Así que les quiero decir con toda claridad que es absolutamente posible y con su apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Que no quede la menor duda. Lo vamos a hacer porque la gente lo necesita. Muchas gracias. Es muy importante que uno se dedique a lo que le gusta. La única forma en la que uno puede defender a su gente es cuando se siente amor y se siente respeto por la gente. Yo les quiero decir que soy orgullosa chilanga. Que igual que muchos de los que están aquí, yo empecé también desde abajo. Y solo cuando uno viene desde abajo puede entender la importancia de echarle la mano a la gente de esta ciudad. Y eso es lo que yo me estoy comprometiendo a hacer con todas y con todos ustedes. Porque a mí me ha ido bien por una sola razón. Porque nunca me he olvidado de la gente que me ha apoyado. Por eso vengo a comprometerme con ustedes. Vamos a trabajar para ganar y vamos a trabajar para que le vaya bien a la gente de Álvaro Obregón. Lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a ganar esta elección? Sí. Bueno, pues los necesito a todos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los necesito a todos. Los necesito a todos y las necesito a todas con coraje. Los necesito con ganas. Los necesito con la pila puesta. Los necesito convencidos de que vamos a ganar esta elección. Y los necesito a todos en modo campaña ganadora. Vamos a ganar esta elección porque la gente de Álvaro Obregón lo merece. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Álvaro Obregón! ¡Que viva! ¡Que viva Barrio Alto! ¡Que viva! ¡Que viva la gente de Oliva del Corte! ¡Que viva! ¡Que viva la gente de Barrio Norte! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Donel Luna!